Hola, este es el primer episodio de la serie Tecelas Ilustradas, una serie de vídeo donde trataré de explicar de la manera más sucinta, clara y completa posible ideas y términos de las tradiciones filosóficas. Esta serie de vídeos toma su nombre directamente de las lecciones que grabó y colgó en YouTube en su momento el filósofo Gustavo Bueno Martínez, donde explicaba conceptos, ideas y lecciones sobre su propia filosofía. Mis tecelas recogen ese legado tratando de adaptarlo a un público que comienza a interesarse por la filosofía de Gustavo Bueno o por la filosofía en general, pero que no dispone del andamiaje terminológico suficiente para sacarle partido a todos esos textos, a todas esas conferencias y a todos esos vídeos que podemos encontrar por internet. Esto se debe en gran parte a que estas personas no conocen los términos de uso común en el sistema y que por lo tanto en cuanto aparecen esta serie de términos como lisologismo, hipóstasis, metamérico, diamérico, pierden el hilo irremediablemente. Mi intención es llevar a cabo una especie de diccionario en vídeo que, bueno, aprovechando todos los recursos que nos da el audiovisual sirva como primera toma de contacto para toda esta gente que no dispone de este andamiaje del que antes hablaba y poder así comenzar a entender, a entender las palabras que utilizamos, a entender los términos que les utilizamos, qué sentido tienen, de dónde vienen, por qué los utilizamos. No sólo del mateísmo filosófico sino de la filosofía en general porque son términos que son, digamos, co-genéricos a todas ellas. Un término como hipóstasis, por ejemplo, lo encontramos en la teología, lo encontramos en la escolástica, lo encontramos en muchos sistemas filosóficos, ¿no? Existe ya un diccionario filosófico propiamente dicho que recomiendo, que es el diccionario de Pelayo García Sierra, lo pueden encontrar también en edición digital, lo pueden acceder gratuitamente en internet, pero esto no se trata ni de un resumen de las teselas de Gustavo Bueno, ni de una simplificación de las, digamos, de las definiciones que aparecen en ese diccionario. Estas teselas ilustradas mías son una relaboración propia pensada para un público, un experto, que puede perderse a lo mejor entre la gran intertextualidad que hay en todos estos recursos, o tú buscas un artículo en el diccionario este de Pelayo García Sierra, te hace referencia a su vez a otros términos, a terceros términos que a lo mejor puedes no comprender, de tal manera que puede llevarte un cierto tiempo una cierta dedicación muy grande, de la que a lo mejor puede resultar difícil en un primer momento. Entonces sirvan estas pequeñas teselas ilustradas como Escalera de Wittgenstein, recomiendo la viñeta que he hecho junto a arroba Pintoons que pueden encontrar en Twitter si no conocen el concepto este de la idea esta de Escalera de Wittgenstein. Es decir, una primera toma de contacto, una simplificación necesaria que luego habremos de descartar cuando profundicemos realmente en el tema. ¿Cuál es entonces el término que hoy nos ocupa? ¿Cuál es la idea de la que vamos a hablar específicamente hoy, en este primer episodio de las teselas ilustradas? Vamos a hablar precisamente de eso, de la idea. Para empezar voy a poner las cartas sobre la mesa. Yo voy a optar por una filosofía concreta y no por otra. Es decir, yo voy a optar por una filosofía que sea racionalista y materialista. ¿Por qué hago esto? Porque considero que es el tipo de filosofía más útil o más eficaz a la hora de abordar el problema filosófico sin llegar a atolladeros, sin llegar a problemas de continuidad o sin llegar sobre todo a peticiones de principio. Una petición de principio es la necesidad de dar por hecho un axioma o una idea general que no podemos cuestionar, que tenemos que dar por válida, digamos, gratuitamente. Si yo en lugar de esto optara por un racionalismo idealista o incluso por un fideísmo, estaría obligado a partir de una serie de premisas que consideraría axiomáticas, como pueden ser los trascendentales a priori de Kant, que o bien consideraría, digamos, justificados en sí mismos, o bien partirían de una creencia o de una fe particular que no estaría sometida a un juicio externo. Y esta gratuidad implica no tener que rendir cuentas filosóficas ante nadie. Y eso, con mucha facilidad, conduce o bien a un dogmatismo o bien a un nihilismo. Pero la estructura de nuestra razón humana nos permite establecer discursos verificables si partimos de una serie de criterios de tipo apagógico. Es decir, si no partimos de una premisa, que pueden ser reales o no, que hay que pedir esa petición de principio, sino que lo que hacemos es, a nivel apagógico, negar la negación. Es decir, construir a partir de la negación. La única manera de evitar estas peticiones de principio, de zafarnos de estas hipótesis no verificables, por muy razonables que puedan sonar, es precisamente esto, a partir de la negación, de las proposiciones que se nos van, digamos, que nos vamos encontrando. Zafarnos de estas hipótesis no verificables, por muy razonables que puedan sonar, es enfrentarnos a cada una de estas ideas que se nos van presentando negándolas y tratando de buscar contradicciones entre ellas. Y eso no es poca cosa. De esta manera vamos construyendo desde la negación. Como cuando jugamos a hundir la flota, dice F4. No hay nada. Bueno, pues a partir de ese mapa que vamos construyendo a partir de la negación, vamos también siendo capaces de construir un mapa. Otra cuestión importante es de dónde salen estas ideas. Porque estas ideas no están en un mundo flotante eterno, no. Estas ideas están presentes en el mundo y son el resultado de la composición, digamos, de distintas técnicas, de distintos fenómenos según se van apareciendo la experiencia humana. Es decir, el concurso de la razón humana en conjunción con los fenómenos que vienen dados y que el ser humano, digamos, trabaja primero a partir de las técnicas y más adelante, conforme avanza la historia, a partir de los conceptos que construye desde la ciencia, es cómo el ser humano se va enfrentando a esas ideas, que es la composición, digamos, de todas esas partes de la realidad. De esta forma, podemos decir que las ideas son el resultado de la composición de diferentes fenómenos que van apareciéndole al ser humano en su experiencia con el mundo, en su experiencia sensible con el mundo, y que las va componiendo unas con otras por relaciones de analogía o bien de contradicción, ¿no? Así tenemos ideas como la fricción, la fuerza o la libertad, por ejemplo, libertad de movimiento, libertad de cátedra, libertad, son diferentes, se aplican en diferentes medios, diferentes categorías, pero al componerlas entre todas formamos algo que parece que mantiene algún tipo de relación entre sí, que puede ser bien de analogía, de contradicción, etc., ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos ideas y ese es el componente, el material con el que trabaja la filosofía. Así como podemos decir que la ciencia trabaja, o mejor dicho, opera con los conceptos, por ejemplo, el concepto de H2O, el concepto de molécula, etc., 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 la filosofía, el material específico de la filosofía serían, pues, las ideas. Las ideas son el material con el que trabajamos en filosofía. Esto, claro, hace inconmensurables a las ideas desde una sola categoría científica, desde una única ciencia. No podemos explicar la libertad, por ejemplo, lo que es la libertad, la libertad, la idea de libertad desde la física solo, o desde la química de fuerza, por ejemplo, ¿no? Porque una fuerza política no es lo mismo que una fuerza en física, ¿no? O la gravedad, en fin. Toda esa serie de conceptos no pueden dar, no pueden, digamos, no agotan la realidad de los fenómenos que se nos dan en el mundo. Tienen su parcela desde la que operan. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante, espero que haya resultado inteligible. En cualquier caso, si tienen cualquier duda o incluso crítica a lo que se ha dicho en este vídeo, pueden comentarlo aquí, en Twitter o en cualquier red social. Y nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de la hipóstasis. Un saludo.